Desde hoy llega a las pantallas de Enlace Televisión Unespacio que busca que las familias barranqueñas se integren con motivo de la época de fin de año. Especiales de Navidad es un programa que va dirigido a todo público de lunes a viernes de 9 y media a 10 de la noche y va a ser grabado en diversos sectores de la ciudad con un único fin que es mostrar cómo está quedando iluminada Barranca Bermeja. Dejarnos contagiar por este mes de diciembre y por supuesto en este programa todos ganan porque persona que vea en la calle inmediatamente la pongo a realizar un reto y si gana así de fácil se lleva diversos premios que tenemos para ustedes. Jessica Bonilla, presentadora del espacio, además le contó en Enlace Noticias cómo va a ser la metodología del programa para que las personas ganen grandes premios. Especiales de Navidad es un programa de media hora el cual consiste en saludos de personas en la calle, a sus familiares, a sus seres queridos, en diversos sectores de la ciudad y fuera de la ciudad. Adicional tiene videos musicales de los artistas de la temporada y por supuesto tiene tutoriales que nos enseñan a resolver los problemas de la vida cotidiana, como cómo realizar con materiales reciclables arbolitos de Navidad, cómo reutilizar las cosas y por supuesto como decía al principio premios para todos. La invitación queda abierta para que no se pierdan desde esta noche especiales de Navidad por Enlace Televisión. Así es, a partir de hoy lunes 3 de diciembre desde las 9 y media de la noche en Enlace Televisión se estará transmitiendo especiales de Navidad, un programa directamente para todos ustedes así que no se lo pueden perder.